Silvia Albertin Company es una agencia de comunicación española. La marca engloba a un equipo de profesionales de primera línea que trabaja con un claro objetivo, ser el mejor socio de sus clientes. Somos periodistas y llevamos demostrando desde 1999 que se puede trabajar con los medios de comunicación con profesionalidad, eficacia y buenos resultados, aportando la seguridad del trabajo bien hecho. Nuestros clientes son empresas, instituciones y organizaciones que son conscientes de la importancia estratégica de la comunicación y necesitan profesionales que les ayuden a gestionarla con éxito, a transformar sus ideas y logros en mensajes y noticias mediante una estrategia planificada y a medida. Somos amantes de las palabras y convertimos lo intangible en frases con sentido. Elaboramos contenidos que dicen lo que queremos decir y transformamos en fácil lo complicado, dialogando con seguridad en los nuevos canales y en las redes sociales, donde ayudamos a nuestros clientes a entender, participar y ganar. Con más de 25 años de experiencia a ambos lados de la comunicación, gestionamos la relación de las empresas con los medios, redactamos contenidos corporativos, gestionamos y elaboramos páginas web, creamos y desarrollamos estrategias en redes sociales, definimos estrategias de comunicación corporativa, formamos portavoces y asesoramos en la gestión de situaciones de comunicación de crisis. En Silvia Berting Company encontrarás los mejores socios para la comunicación de tu compañía.